Llegaron los saludos de Tatín, aquí estoy con esta nena preciosa, está con esta nena preciosa, Tatín, pero hay un problema. Ajá. Estas dos no son nenas nada, estas son de la escuela superior. Y no son nenas, te equivocaste, Tatín. Pero mira, 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 el tiempo que llegan a esta altura también. Ah, lo me dejo por medición, por medición. Ah, pues sí, pues dale, dale. Ok. Mira, están en el libro de oro de Tatín. Mañana en la escuela les van a decir, estuvieron en el libro de oro de Tatín. Tatín, 30 segundos ya. Ya, tenemos a David de Vega Baja, que está ahí, lo están mirando ahí en cámara, sentadito ahí, que vino a vernos en el día de hoy. Saludos, David, muchos abrazos y muchos besos. Bueno, y seguimos con Sandra de Bayamón, que te mejore, Sandrita. Cristian de Patilla, 8 añitos. Alcide Cortés de Guaynao, de 60 años. Gladys Cortés de Guaynao también. Nancy, que cumple también. Juan Collazo y Ana Padilla. Rosa M. Santiago. Cano Rodríguez. Teresa Elía, que te mejore. Cambia, papá. Ahí está. Están peleando ellos. Mira, pero déjame verlo, oye. Brigada Profesional de Alfa Naranjito. Oye, ya no tengo que cantar cumpleaños feliz a los hoyos de la casa, porque ellos sellaron el de la carretera. Daniel Colón, Cranman Rodríguez, Edwin Ortega, David Morales, Luis Maizonez, Héctor Alacoto, de Junco, 30 años, Lula de Ponce, de Ashley, Catalina Figueroa, de Orocovi, que cumplió 100 años. ¡Tiempo! Hello, sí. Sí, es que voy para tres años. Voy para tres años diciendo en la Tatín que tiene que apagar el celular cuando vaya en vivo, pero nada. Voy a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, gana. Sí. Ya, ahorita. Sí. Sí. Sí.